¿Qué tenía usted? Tenía tiroides, un tumor de 4D acá. ¿Un tumor qué? Un quiste de 4D, otro quiste acá. ¿En este lado un quiste y en este lado? Otro quiste más pequeño. Más pequeño y cuando te tocas lo sientes. Sí, son muy duros. Sea Dios sobrenatural. Amén. En el nombre de Jesús, sea quitada todas tus enfermedades. Todas tus enfermedades. Todas tus enfermedades. Todas, todas espíritu de enfermedad. Fuera, ven fuera en el nombre de Jesús. Alguien tiene que alabar a Dios donde quiera que esté. Levántela señora, vamos, levántela. ¿Cuál es tu nombre me dijiste? Carolina Brito. Carolina Brito. Brito, búsquese la bola. No, tóquese. Tóquese. ¡Je le fue! ¡Je le fue! Diga conmigo Se fue Y es sana Y es libre Hermana Abrito El Señor te operó Y declaro que el tiroides Y todos los tumores se fueron Y en todo el descontrol hormonal Se controla Yo soy Yo soy Dice Dios